La Arespaña es líder en el sector retail en España. Contamos con un porfolio de 12 activos inmobiliarios, repartidos entre centros y parques comerciales. La cartera tiene 480.000 metros en alquiler, valorados en más de 1.300 millones de euros, con una ocupación actual en torno al 96%. Todos nuestros activos son 100% propiedad de la compañía, aspecto muy importante a la hora de gestionarlo. La Arespaña cuenta con centros y parques comerciales, tanto en Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao, referentes y muy dominantes en sus áreas de influencia. Para descubrir la dominancia de nuestros centros y parques, la mayoría de nuestros activos cumplen con lo que nosotros llamamos la regla de 4. Centros de más de 40.000 metros cuadrados, al menos 4 millones de visitas al año, y en zonas de afluencia de al menos 400.000 personas. Y por lo menos cuentan con 4 anclas comerciales líderes en nuestros centros.